Bueno, hace apenas tres días le informé aquí en este programa de un terrible feminicidio en Puebla. Abrimos este bloque con información en torno a detenciones de presuntos feminicidas ocurrida aquí en Puebla en los últimos días. La Fiscalía del Estado de Puebla informó que estas acciones buscan hacer justicia, obviamente. El primer asegurado es Efraín. ¿Quién es Efraín? Dieciocho años de edad tiene este insolente chamaco y fue el que mató a Verónica, a su prima de sólo 14 años de edad, en la comunidad de Nanacatepec, población indígena, perteneciente al municipio de Cihuateutla, en la Sierra Norte de Puebla. De acuerdo con los primeros reportes, Efraín intentaba tener una relación por la fuerza con Verónica. Ella de meses atrás lo rechazaba, obviamente sabía que era su primo, sabía que no era correcto y lo rechazaba. Un día, el martes, loco, enfurecido, Efraín llegó a la casa de Verónica. Cuando ella tenía pocos minutos de haber salido de la escuela, estaba sola en su casa, se acercó, la presionó una vez más para tener relaciones y como Verónica se negó, este estúpido hombre de sólo 18 años de edad la apuñaló en varias ocasiones quitándole la vida. Así fue como murió Verónica, la niña indígena de la Sierra Norte de Puebla. Una historia que en este país no ha tenido el eco que tuvo la historia, por ejemplo, de Fátima. Porque, uno, Verónica era indígena, dos, esto ocurrió en una pequeñísima comunidad perdida en la Sierra Norte de Puebla. Cayó Efraín, 18 años, homicida, feminicida de Verónica.